Buenas tardes. Bien, primero, una disculpa ayer que no me sentía bien para poder dar la clase. Ya hoy estoy bien y pues estuve revisando el pequeño error que había, que de hecho la tabla no la he modificado, solamente identifiqué el error. Cuando hicimos o trabajamos en el método de Euler modificado, entonces, voy a hacer esto. Entonces, cuando trabajamos en el método de Euler modificado, resulta que el único error estaba aquí cuando definí el método de Euler normal, que yo puse aquí un signo menos, que lo puse en automático, en realidad la razón de ese signo menos no está en ningún lado. En realidad, en lugar de eso, es un signo más. Eso obviamente modifica todas las celdas, pero si yo traslado la fórmula al resto de la columna, observen que ya los errores se comportan como nosotros esperaríamos. Los errores bajos, mejores incluso, o muy relativos al método de error ejecutado del punto medio, o incluso también comparables con el método de Euler de orden 2. Es un poquito peor el método, podríamos decirlo así. Es un poquito peor en algunos, en comparación al método de Euler de orden 2. Y en comparación al método de Euler de orden 2, el error digamos que está bien, es un poquito, es un poco peor. Incluso eso podría ser solamente cuestión del problema. Y eso se los digo de comentario de manera general. El hecho de que en un problema en específico el error funcione, el error sea menor para un método que para otro, no significa que para todos los problemas va a ser mejor. Eso solamente marcaría una tendencia. Y recuerden que en una tendencia hay puntos a favor de un lado, puntos a favor de otro y solamente eso. Ya sería analizando una serie de problemas muy variados con diferentes características que ya podríamos hablar de ser mejor o no. Pero al menos el Euler modificado se compara directamente con estos dos métodos, el RK2 y el de Taylor. Y pues lo que sí es seguro es que este método es mucho mejor que el método de Euler porque, de hecho el método de Euler está aquí y por hecho puedo hacer aquí un, permítanme que aquí ya empecé, voy a ponerle aquí un error de Euler porque resulta que este, el método de Euler normal lo calculamos aquí. Entonces, vamos a ver, si yo corro esto para acá, pero en las fórmulas tengo que corregir una cosita y es que, vamos a ver, en esta fórmula estoy utilizando estos dos, aquí voy a utilizar, el error de Euler normal sería con este T sub i y con este W sub i. Y eso lo corro hacia abajo, aquí tengo E insta. El error del método de Euler normal, considerando este W sub i y el error del método de Euler modificado, se puede ver una sustancial mejora, así que si tuviésemos que escoger sí o sí un método de Euler, lo preferible sería el modificado, puesto que al menos los errores se observa que son mejores en la mayoría de los casos. Aunque, podemos notar que aunque mejora, aunque mejora el error en las primeras partes, ya al final como que se van comportando más o menos igual. Aquí el error como que se va manteniendo constante, eso podría deberse nada más al problema, pero aquí va aumentando cada vez más el error. Entonces, ahí está para analizarlo también, ya sería un análisis más detallado. Entonces, pero bueno, aquí está ya la solución del programita que había, era solamente un signo, eso ya nos deja los errores como esperábamos, y pues lo normal, el error del método de Euler modificado, se espera que sea un poco mejor que el método de Euler normal. Pero esto ya son errores aceptables. Entonces, permítanme, ahora, vamos a darle entrada a los siguientes dos métodos asociados a RONGE CUTA, que lo vamos a ver también rápidamente, puesto que, básicamente son las fórmulas, y de las fórmulas aplicadas en un problema en específico. y entonces, vamos a desarrollarlos aquí, no, permítanme, no les estoy, no les estoy compartiendo. Aquí está la pizarra, entonces, permítanme, aquí está el lápiz, ok, los dos métodos que vamos a ver hoy, es el de, el de G1, método de, que desconozco realmente cuál es la pronunciación adecuada, pero lo vamos a decir de G1, y vamos a ver el RK4, el método convencional de RONGE CUTA, vamos a verlo aquí, al aparlo dos, y pues vamos a aplicarlos, de igual manera, en, hicimos con los métodos anteriores, y analizando cuestiones sobre los errores, entonces, el método de G1, se define, a partir de, bueno, a partir de aproximar el método de orden 3 de Taylor, este de aquí, de, que surge en los métodos de Taylor, lo aproximamos, con una expresión de esta forma, FD, permítanme, es más o menos un método de esta forma, es, T,Y, aquí hay un A1, aquí hay un A2, FD, T más alfa 1, coma, Y más delta 2, sería en este caso, 2, FD, T más alfa 3, coma Y, más delta 3, FDT, Y, entonces, algo así es la idea, de hecho lo voy a, a correr un poquito para la izquierda, vamos a ver esto, lo voy a correr por la derecha, entonces, consiste en, en aproximarlo de una, este, este término, de un, mediante una expresión de esta forma, y pues, cuando ya todas las constantes, están bien, determinadas, lo que nos queda, es el siguiente método, tenemos que el W sub 0, va a ser nuestra, nuestro, nuestro, dato del valor inicial, y el W sub i más 1, va a tener la misma estructura, de los métodos que hemos estado haciendo, W sub i más h por, lo siguiente, entonces, resulta que este, este A1, y este A2, y bueno, A1 termina siendo un cuarto, A2 termina siendo tres cuartos, por lo que, ese cuarto, queda de factor común, nos queda, F de, T sub i, W sub i, este A2, como queda tres cuartos, lo que nos queda es, tres, por F de, todo lo que vamos a colocar aquí, entonces, aquí, nos va a quedar, T sub i, más, alfa 2, que ese alfa 2, resulta ser, 2 h tercios, es decir, 2 tercios de h, y este delta 2, resulta ser igual también, 2 h tercios, entonces, esta F, de hecho, es 2, 2 h tercios, ahora va, esta F de acá, y esta F de adentro, va evaluada en, T sub i, más alfa 3, donde, alfa 3, ahora es h tercios, no es 2 h tercios, sino solo h tercios, y, la, segunda parte, iría, perdón, aquí, solo una pequeña corrección, este ya no es y, este es W sub i, y aquí, este delta 3, en este caso, sería también h tercios, normalmente, el, el alfa y el delta, o el alfa, y el que multiplica el F, suelen ser el mismo, normalmente, no siempre se da, y pues, aquí queda, T sub i, W sub i, entonces, cierro la segunda función, y la tercera, el corchet, este no lo, no me va a caber acá, entonces, este es el método de G1, W sub i, más h cuartos, de todo esto de aquí, entonces, bueno, configurarlo, o programarlo en Excel, pues, sigue más o menos, la misma idea, del método de, de Oller, solo que, pues ahora tenemos, que valorar la función, tres veces, una en T sub i, W sub i, otra en, T sub i, más h tercios, y W sub i, más h tercios, de esto, y la tercera vez, es T sub i, más, dos h tercios, y W sub i, más, dos h tercios, por la función anterior, y aquí, me falta un más, ahí está, entonces, vamos a aplicar, este método, para resolver, este problema, que hemos estado, utilizando de juguete, porque prácticamente, hemos estado, aplicando todos los métodos, para el mismo problema, eso es lo que nos sirve, es para comparar el error, de si resolvemos, un mismo problema, con diferentes métodos, y así podemos, ver el efecto, de que sea un método, de OH3, como en este caso, esto es un método, de orden, H3, puesto que, aproximo, un método, de orden H3, acá, y bueno, entonces, recordemos, nuestro problema, es este, y menos, T cuadrado, más uno, definido, en este intervalo, y con valor inicial, 0.5, cuya solución exacta, era, T más uno, al cuadrado, menos 0.5, e a la T, eso, para el error, nada más que todo, y nuestro mallado, siempre vamos a ir, utilizando el mismo mallado, de N igual a 10, por lo tanto, H es 0.2, y nuestro T sub i, es 0.2 por H, perdón, 0.2, ya es H, en realidad es, y por H, o 0.2 por i, este es el T sub i, y este i, es de 0, 1, 2, hasta 10, ok, entonces, vamos a pasarnos a Excel, para ir configurando, todo esto, y que vean la forma, en la que lo hice, entonces, está, acá, entonces, el método de, de Hewn, yo ya lo había hecho, previamente, para asegurarme, que los errores, estuviesen bien, y así, evitar un problema, y bueno, ahora solamente, vamos a construirlo todo, de nuevo, entonces, el, los i, pues, ya los hemos conocido, de hecho, voy a quedarme los T sub i, porque ya los hemos calculado, simplemente, los i, por el H, entonces, el primer W sub i, es el valor inicial, 0.5, luego tenemos, la función evaluada, en, en estos dos puntos, que sería entonces, el W sub i, menos, el cuadrado, de T sub i, más o, entonces, ¿cuál va a ser la idea aquí? creo que mejor, lo voy a compartir, toda, en la pantalla, pero así, va a ser el cambio, de un solo, entonces, bueno, cuál va a ser la idea, vamos a ir desde más adentro, hacia más afuera, ya calculé, este valor de aquí, que de hecho, se me sirve aquí también, acá afuera, pero, me interesa calcularlo primero, porque va acá adentro, ahora, aquí voy a calcular, el T sub i, más h tercios, y el W sub i, más h tercios, de este valor, entonces, eso es lo que hago acá en Excel, T sub i, de más h tercios, vamos a determinarlo, esto sería, T sub i, más, h tercios, y pues, este h, recuerden que va fijo, está así, luego es, W sub i, más h tercios, de esta función, como esto ya lo calculé, en el paso anterior, pues más sencillo, solo tengo que tomar el dato, esto es igual a, W sub i, W sub i, más, h tercios, por el valor de la función, que ya calculé, y aquí solo me faltó, dejar el h fijo, ahí está, y pues, ahora, esta función, vamos a evaluar, la función evaluada, en estos dos puntos, entonces, esto es igual a, el W sub i, que en este caso es este, menos, potencia, T sub i, al cuadrado, más 1, ok, tenemos esto, entonces, ya calculé, toda esta función de aquí, es decir, toda esta, toda esta, entonces, ahora vamos a calcular la tercera, para eso, primero calculamos, T sub i, más 2h tercios, entonces, T sub i, más 2, por h, entre 3, este h, y ahora calculo, la parte derecha, que sería, W sub i, más 2h tercios, por la función que ya calculé, entonces, esto es igual a, W sub i, más 2, por h, entre 3, por el valor, de la función que ya calculé, el h queda fijo, ahí está, ahora calculo, la función evaluada, en estos dos puntos, sería entonces, W sub i, menos, T sub i al cuadrado, entonces, T sub i, al cuadrado, más 1, ahora, con todo esto, ¿cómo construo mi W sub i? Pues, ahora sí, hay que configurar, toda esta fórmula, de forma completa, puesto que ya tengo, todo lo que quería, y de hecho, va a quedar sencillo, porque es W sub i, más h sobre 4, este valor, que ya lo calculé, en el proceso, más 3 veces, esta otra, esta otra, evaluación en f, que es la última, que realicé, entonces, es W sub i, más, h entre 4, este h queda fino, entonces, más h entre 4, por, paréntesis, es, f de T sub i, como y sub i, que es, más 3 veces, la función, la última vez, que evaluó la función, que es esta, eso es todo, entonces, ya puedo, calcular todos estos, de una sola vez, y ahora sí, puedo calcular todos, ok, le damos el error, el error sería, el valor absoluto, del W sub i, o de hecho, mejor lo voy a hacer al revés, para evitar, colocar otro paréntesis, sería el valor exacto, que es esto, entonces, sería, potencia, de T sub i, más 1, esto elevado al cuadrado, cierro la deputencia, y luego va, menos 0.5, por e a la T, 0.5, por e, a la T, entonces, todo esto, menos W sub i, y cierro, el valor absoluto, del error de cero, como esperábamos, en la primera línea, y vamos a ver, el comportamiento, del error en los demás, tenemos un muy buen, el comportamiento, del error, de hecho, el primer error, dice que, están correctos, en las primeras 5 cifras decimales, en las primeras 4, de hecho, así que eso, muy bien, eso, eso es la, una mejora considerable, en comparación a los métodos, que ya hemos utilizado, eso lo obtuvimos, puesto que, aumentamos el orden del método, al aumentar el orden del método, normalmente, lo que se gana es, precisión extra, ahora, es posible obtener, esta precisión, con el método de Euler, el primero, este de aquí, si es posible, como se obtiene, haciendo el h, más pequeño, si hacemos el h, más pequeño, ahí son, hace que, nuestra precisión, sea mejor, sin importar, el método que utilicemos, pero, hay un pequeño detalle, y es que, cuando este h, hace que nuestros cálculos, rocen, el, la precisión de máquina, que normalmente, es de 10 a la menos 16, entonces, lo que suele, suceder aquí, es que, el, el error, los errores de redondeo, empiezan a añadir, o empiezan a ser considerados, en estos cálculos numéricos, entonces, llega un punto, en el que hacer el h, demasiado pequeño, hace que nuestros errores, se empiecen a ir, se empiecen a ir, haciendo más grandes, en lugar de reducirse, y la explicación es esa, que llega un punto, en el que, el hecho de considerar, un h tan pequeño, ya empieza a hacer, que los errores de redondeo, que hace la computadora, porque no tiene infinitos decimales, empiezan a hacer efecto, es decir, si uno tiene aquí, con tres cifras decimales, y, la máquina, o la computadora, está, truncando los decimales, en el 10 a la menos 32, por ejemplo, en el 10 a la menos 16, entonces, eso no va a llegar hasta acá, pero llega un punto, en el que si utilizamos, por ejemplo, un, un valor de h, que ya me genera, una precisión, de 10 decimales, por poner un ejemplo, ya de repente, ahí si ya va a empezar, a tocar un poquito, y si llego, a un valor de h, que haga que mis aproximaciones, tengan errores, cerca de 10 a la menos 16, ahí el error de máquina, ya empieza a ser más latente, entonces, aprovechando todo eso, si se puede alcanzar, una precisión, de 10 a la menos 5, con los métodos anteriores, pero ocuparíamos, un h más pequeño, es decir, ocuparíamos más iteraciones, ocuparíamos más nodos, aquí obtenemos, una muy buena aproximación, con solamente 10 nodos, para, con este método, entonces, eso es, prácticamente la, el debate que hay, si uno utiliza un método, de orden pequeño, normalmente, ocupa, ocupa hacer, bastantes iteraciones, ocupa bastantes nodos, y cuando uno, utiliza un método, de orden alto, lo que suele suceder, como pueden observar aquí, es que el cálculo, se empieza a complicar, empiezan a hacer, a necesitarse, hacer más cálculos, y cada vez, entonces, está como esa, esa pelea interna, entre qué método, poder utilizar, si utilizo pocos nodos, entonces, utilizo un método, de orden alto, si utilizo pocos nodos, perdón, si utilizo un método, de orden bajo, entonces, utilizo bastantes nodos, y pues, en general, pueden observar ustedes, de que, la mejora, es considerable, tanto en el método, de Euler, como en el método, de Euler modificado, se nota la diferencia, de los errores, y en el método, de RK2, del punto medio, también se notan, los errores, la mejoría, mejor dicho, de los errores, empiezan a ser, cada vez más pequeños, y esto, que este método, de Heun, es solamente, el RK3, o una, uno de los métodos, de RK3, entonces, ahora imagínense, que tan bueno, tiene que ser la apreciación, con el RK4, que es el método, de Rhoen Gecuta, por excelencia, entonces, ese es el que vamos a ver ahora, vamos a desarrollarlo, entonces, bueno, el método de Rhoen Gecuta, de orden 4, vamos a hacerlo acá, ok, vamos a ver, entonces, el método de Rhoen Gecuta, de orden 4, ese va a tener, más o menos, esta forma, aquí, pues también, podría darles, una especie de fórmula, de donde surge, solo que aquí, es más, como de este tipo, y lo que queremos hacer, es aproximar, el método de, pues, esta, el método de Taylor, pero, aproximando, este término, de la, de cuarto orden, de, una forma, más o menos, así, nosotros, vamos a, considerarlo, de esta forma, sería, A1, F de T, Y, más, A2, y, este A2, sería, 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 F de, T, más, alfa 1, y, Y, delta, por, F de, T, Y, más, y lo vería, A3, y a partir de aquí, no voy a escribir, porque, esa es la razón, por la cual, no se presenta en el libro, de esta manera, porque, se hace demasiado complejo, de escribir, pero, y, resulta que, ahora voy a colocar, A3, F, bueno, esto de hecho, era, alfa 2, y delta 2, aquí, tendría que colocar, T, más, alfa 3, y aquí, iría, Y, más, delta 3, y luego de eso, iría, acá adentro, F de, o sea, este, este delta 3, iría multiplicado, por F de, T, más, un, beta 3, le voy a poner, y luego, Y, Y más, un, gamma 3, F de T, coma Y, a ver, este paréntesis, cierra este, este paréntesis, cierra este, y luego, este de aquí, y aún así, todavía, falta otro término, falta un término, que sería, el, A4, F de, T, más, alfa 4, y luego, Y más, delta 4, F de, T más, beta 4, y luego, Y más, y el, gamma, 4, por F de, o sea, básicamente, la función esta, se va a repetir, cuatro veces, hay cuatro evaluaciones aquí, entonces, sería, T más, voy a ponerle, new, 4, y luego, Y más, eta, 4, ya se me acaba, de estas griegas, F de, T, Y, entonces, este paréntesis, cierra este, este cierra este de aquí, y este cierra el de afuera, entonces, el método de Runge-Kutta, de orden 4, encuentra, todas esas constantes, que puse aquí, estos A, y estos alfa, beta, gamma, delta, todas las letras, que puse, las determina, y genera, un super método, entonces, ese método, resulta ser el siguiente, de hecho aquí, eh, es tan, poco amigable, verlo de esta forma, que no se representa así, se presenta de esta manera, primero el W de cero, es el alfa usual, el de la aproximación, perdón, el del problema de valor inicial, luego tenemos un término K1, S K1, no es nada más que H, multiplicado por, eh, T, subí, doble, doble B subí, aquí, eh, normalmente en la literatura, de análisis numérico, suele haber dos, tipos de presentaciones, para este método de, de Runge-Kutta, y, pues, es prácticamente, que en algunos métodos, esta H, sí está incluida, en el cálculo de los K, y en otro está por fuera, algunas veces, estas H, la dejan por fuera del K, lo dejan como, en la fórmula de afuera, puesto que, eh, si este H es muy pequeño, prácticamente, el valor de K1, va a ser demasiado pequeño, y va a introducir bastantes errores, así que usualmente, se suele, dejar el valor de H por fuera, yo lo voy a presentar, tal como está en el libro, pero sí, tengan en cuenta, que algunas veces, este H, se multiplica mejor después, entonces, esto es K1, el K2, es parecido, es H por, T subí, más, H medios, si no me equivoco, H medios, y luego va a doble D subí, más, K1 entre 2, pregunta, José Díaz, que si eso podría afectar, las respuestas del examen, eh, sí podría, eh, por, justamente, por eso lo estoy dejando, tal como está en el libro, porque yo es la, supongo que en el caso, de presentar, lo que se presente, como respuesta en el examen, va a ir con las fórmulas del libro, o por lo menos, las fórmulas que les di, de, de las fórmulas de examen, que, de hecho creo que las tengo por acá, entonces vamos a seguir esa, lo que pongo aquí en la fórmula del examen, es lo que voy a colocar aquí de fórmula, pero son las mismas, la única diferencia si está o no el H, entonces, eh, vamos a ver, ok, ok, sí, en el método, en el método de John, de hecho el método de G1, ajú, ok, sí, en este, en este método de Rungecuta, de orden 4, si lo, si multiplican la H dentro, durante el cálculo de K, así que lo vamos a dejar así, donde estoy, acá, entonces, eh, aquí es, más, un medio de, K1, luego, K3, es H, por, F de T sub i, más, H medios, y W de sub i, más, un medio de K2, observen que la fórmula de, K2 y K3, es muy parecida, a lo que cambia es el K, y de ahí, el K4, es H, por, F de, T sub i, más 1, eso, eso es porque ya no se utiliza H2, sino que ahora aquí es H, y T sub i, más H, es T sub i, más 1, y aquí queda, W sub i, más, K3, aquí ya no va entre 2, entonces, prácticamente, ya podemos ir viendo, cómo, cómo quedan estas constantes, de acá arriba, estas de acá afuera, no se las he dicho, pero queda, bueno, en algunos queda un sexto, en otros quedan dos sextos, pero, por ahí va, en, bueno, y pues estos, lo que sí se termina cumpliendo siempre, es que normalmente este alfa, suele ser igual al delta, al delta 2, al delta 2, o sea, los alfa, también siendo iguales, a los delta, básicamente, entonces, bueno, con estos cuatro constantes, aquí establecidas, entonces, lo que nos queda, es que W sub i, más 1, es igual a W sub i, más, h entre 6, por, K1, y si no me equivoco, es así, ya lo voy a revisar, más 2K2, más 2K3, más K4, vamos a ver, sí, entonces, así nos quedaría el método, entonces, ahora, prácticamente, configurar el método, en Excel, o en cualquier otro, tipo de, eh, lenguaje, o, o dispositivo, consiste principalmente, en, calcular estos 4K, y luego, hacer esta operación, de aquí, y es prácticamente, así, como lo estaba, ensamblando, en Excel, estaba terminando, lo de configurar, solo me faltó, el término del error, y el W sub i, entonces, los T sub i, ya los tenemos, esto lo voy a volver, a hacer, no problema, entonces, aquí, la primera línea, no la toco, y, no la, no le, coloco ningún valor aquí, entonces, el K1, como podemos ver aquí, en la fórmula, es, simplemente, H por, F, evaluado aquí, entonces, aquí, lo que hice fue, bueno, eh, al final, no son tan complejos, los términos, que tengo que sustituir, en cada paso, lo más complejo, son estos cálculos de K, entonces, dije yo, bueno, no voy a hacer una, eh, dos celdas, por cada K, es decir, no voy a hacer dos, como este, este era sencillo, de calcular, y este era más o menos complicado, entonces, podría yo agregar dos celdas, calculando cada una de las, de los, términos que voy a hablar en la función, y luego calcular el K, pero eso implicaría hacer, a medirle tres, en realidad, ocuparíamos tres celdas como esta, y luego la paro un K, tres celdas como esta, y un K, entonces, para no cargar tanto la pantalla, mejor, aquí lo vamos a calcular de un solo, puesto que no es tan complejo, con lo que hay que hacer, entonces, K1, es H, el cual va fijo, por, y abro paréntesis, sería, F de T sub i, coma, y sub i, que en este caso, F, seguimos aplicándolo, en el problema que tenemos, que es, en este mismo de acá arriba, la misma malla, el mismo problema, solo que diferente método, entonces, esta es la función, entonces, sería, W sub i, menos, T sub i al cuadrado, más uno, ok, eso sería, el K sub 1, está, 0.3, entonces, ok, ahora el K2, es parecido, es H, se queda fijo, por la función, pero ahora la función, va a estar evaluada, en, T sub i, más H medios, y W sub i, más un medio de K1, entonces, como nuestra función, es esta, entonces, va a, va a, lo que primero, entonces, sería, W sub i, más, medio de K1, entonces, sería, W sub i, más, K1, entre 2, menos, potencia, es decir, T sub i al cuadrado, y lo que vamos a elevar al cuadrado, es, T sub i, más H medios, entonces, T sub i, más, H, medios, este H, va a quedar fijo, entonces, ahí está, más 1, y cierro el paréntesis, de la multiplicación, así, me faltó colocar aquí, la, el exponente, está elevado al cuadrado, ahora sí, ahora, el K3, les había comentado, que es muy similar, la fórmula, es exactamente la misma, pero, lo que cambia, es que en lugar de, el K1, utilizamos, el K2, el único cambio, que hay para el cálculo, de K3, en lugar de K1, pongo K2, así que trasladé la celda, de K1, K2, y el, el K4, pues sería, H, y queda fijo, por, vamos a ver, sería, f, evaluado en, T sub i, más 1, y, W sub i, más K3, entonces, sería, W sub i, más 1, que sería, en el que estamos, pero, entonces, primero va el, primero va la parte de Y, sería, W sub i, más K3, W sub i, más, K3, menos potencia, de, y ahora va el, T sub i, que es el, T sub i, más 1, que es este, al cuadrado, más 1, cierro el paréntesis, entonces, todo esto era la función, por H, deja esto, entonces, aquí tengo mis 4K, ahora, voy a, configurar el W sub i, el W sub i, sería entonces, y, vamos a ver, sería igual a, el W anterior, más, H sextos, este H va a fimo, por, y entre paréntesis, va, el K1, que de hecho, vamos a ver, no me da para seleccionarlo, porque está, ahí está, el K1, más 2, 2 por, K2, más 2, por, K3, más, K4, y esto me da, esta aproximación, de aquí, vamos a ver, si lo coloque bien, podría ser que sí, bueno, vamos a ver el error, antes de, arrastrarlos todos, entonces, el error es, entonces, T subí, T subí, 2d subí, vamos a ver el error, ok, este error es muy grande, mmm, si, no creo que mejore, si lo, si, vamos a ver, en este, en este pequeño problemita, ah, ok, si, ya, ya vi el problema, el problema está en que yo, yo, aquí estoy multiplicando otra vez por H, recuerden que yo dije que el H ya estaba multiplicado en las, en las, ¿cómo se llama? en los K, entonces, eso significa que esta H de aquí, ya no hay que colocarla, que solo es un sexto, esa es la única composición aquí, que como ya es la H está multiplicado, entonces, no la coloco acá afuera, entonces, y, aquí, ya no va esto, sino que va uno, y ahora sí, ahora miren cómo quedó la precisión, todos los errores, salvo el último, porque recuerden que como es una ecuación diferencial, utilizamos el nodo anterior, así que los errores se van acumulando, entonces, como pueden observar, casi todos los, casi en todos los nodos, tenemos una precisión de cuatro cifras decimales, a excepción del último, que tenemos una precisión de tres, entonces, es bastante mejor, incluso comparado con este de aquí, este en el primer nodo, que es el más preciso de todos, incluso ahí, le gana por una cifra decimal, entonces, lo cual lo hace, lo hace mejor, entonces, este es RK4, y, pues bueno, ahí estarían los métodos, que vamos a analizar, y de hecho, quise hacer todos los métodos, aquí en Excel, en un solo archivo, porque mi idea, es pasarle este archivo, se lo puede subir en la plataforma, entonces, prácticamente, los, si hay problemas, que solo sea de, aplique la solución para esto, lo único que van a tener que hacer, es modificar la función, ya las fórmulas, van a estar establecidas, lo que les toca hacer es, modificar y colocar correctamente las funciones, estas FDI, y hay que, y por ejemplo, en este método de Taylor de orden 2, yo aquí, lo que, con la forma en la que lo modificaría, sería, agregándole la, una, columna como esta, donde yo calculo los F, para, si simplificar, la edición de esta expresión de aquí, porque vean que si está, un poquito compleja de leer, y bueno, la ganancia de, que yo les facilite este archivo, es que si lo utilizan, pues lo tienen que subir como, evidencia en el apartado del, en el apartado del examen, que sea para eso, entonces ahí yo veo, que ustedes colocaron las fórmulas, que las editaron bien y todo, entonces, voy a editar esta, método de Taylor de orden 2, para que aquí, reemplazar esto, por las funciones, y, y luego se los voy a subir, para que ya los puedan utilizar, y los puedan poner en práctica, con diferentes problemas, ahora, la otra posible modificación, que pueden hacer es, si el problema le pide más nodos, entonces, este H, lo voy a ocupar, mover hacia abajo, entonces, eso, puede que modifique las fórmulas, entonces, no se confíe, no voy a utilizar directamente, esta, la plantilla, hasta, y la voy a abrir, hasta el mero día del examen, porque, si yo aquí modifico, y agrego, por ejemplo, hasta 20 nodos, entonces, este H ya se mueve, así que recuerden, que aquí, siempre utilizamos el H, así que, ese H, tienen que poderlo editar, en sus fórmulas, así que, tómense bastante tiempo, para, verlo, ver las tablas, y, aprenderlas a editar, poder hacer diferentes problemas, con ellas, y, así, evitamos de que, de, que solamente el hecho, de tener la tabla, no sea suficiente, perdón, sea, no sea problema, para modificarlo, porque aquí está resuelto, recuerden, para un problema en específico, entonces, hay que aprender a, a modificar la tabla, para resolver diferentes problemas, entonces, las fórmulas principales, ya están, lo único, hay que trabajar esto, las funciones, y todos esos pequeños detalles, entonces, bueno, bueno, estos son los, los métodos, que vamos a analizar, entonces, no sé si hay alguna pregunta, sobre todo, en los últimos, que hicimos, ahora, Brian me pregunta, que si voy a subir la fórmula, la fórmula, creo que ya la subí, la subí junto con todos los archivos, que subí la, el martes, entonces, ya están subidas, si no me equivoco, entonces, igual voy a revisar, que estén ahí, para, para seguirle dando, seguimiento a la pregunta de Brian, pero sí, pero sí, creo que ya están, ¿alguna otra pregunta? la tarea, yo creo que sí, puse ya la, la tarea, pero, voy a revisar bien que esté, entonces, voy a revisar esas dos cosas, pero yo creo que sí, las subí, pero, igual voy a revisar, o esas dos cosas, las voy a checar, de que estén subidas, ok, bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces, creo que vamos a quedar por acá, entonces, que tengan feliz tarde, y vamos a seguir el lunes, y vamos a seguir el lunes,